Tres personas resultaron heridas luego de un incendio que se registró en una vivienda de la sexta sección. Además, el 80% de la vivienda quedó destruida. La madrugada de este viernes se produjo un importante incendio en una vivienda de la sexta sección de ciudad. Las llamas consumieron el 80% de la casa ubicada en Newbery al 280. Varios integrantes de la familia que la habitaban resultaron con heridas considerables al intentar apagar el fuego. Según las primeras pericias de los bomberos, las llamas se produjeron por un desperfecto eléctrico en una habitación y se propagaron por toda la casa y alcanzaron hasta el vehículo de los propietarios. En la vivienda habitaban tres adultos que resultaron con quemaduras en varias partes del cuerpo y fueron internados en el Hospital Lago Maggiore. Un hombre de 39 años sufrió quemaduras en brazos, pies y piernas. Una mujer de 44 sufrió quemaduras en espalda, manos y piernas. Y por último, una mujer de 78 años sufrió quemaduras leves. Trabajaron en el lugar bomberos de Cuartel Central, bomberos voluntarios de Las Heras y bomberos voluntarios de Godoy Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!